La idea de Parques Científicos y Tecnológicos nace desde mediados del siglo pasado, 1951, cuando un grupo de científicos se decide trasladar a un área cercana a la Universidad de Stanford, en Palo Alto, con la idea de generar un espacio de esos descubrimientos, esas ideas científicas que se puedan convertir en tecnología, que se puedan comercializar después y generar una industria alrededor de estos procesos. Y así uno de ellos se fue a esa zona, Shockley, los que descubrieron el transistor, los que inventaron el transistor, William Shockley, Walter Bretagne y John Bardeen. Entonces, empezaron a conjuntar pequeñas empresas de desarrollo, primero de microcircuitos, después de microprocesadores, y vino un boom tremendo de nueva tecnología, con nuevos procesos, y esta idea de crear espacios cercanos a universidades, pero con la idea de que participe la academia, las empresas, el gobierno con apoyo, lo que se ha todo esto denominado el modelo de la triple hélice, más bien es el de la triple aspa, porque una hélice pues ya incluye varias aspas, pero así le llaman el modelo de la triple hélice, y vino creciendo en el mundo distintos parques científicos y tecnológicos. Se empezó a ver que estos sitios eran sitios de, primero de formación de talento, pero también de atracción de mucho talento. A estos sitios iban las mentes más creativas, más innovadoras, y así aparecen empresas como Google, Apple y todas las que conocemos. Y en el mundo también empezaron a generarse este tipo de parques. Entonces, fueron como unos focos donde se genera una gran cantidad de innovación, desarrollo tecnológico y empresas de este tipo de sectores. En México empiezan este tipo de parques en este siglo, las ideas para crearlos, el primero probablemente sea el PIT, que se llama el Parque de Innovación e Investigación Tecnológica en Monterrey, por el año 2005 o 2006, y empiezan a crear parques científicos y tecnológicos en distintos lugares. Nosotros empezamos desde el 98 en un conjunto de universitarios, queríamos crear inicialmente una ciudad científica, es decir, traer centros de investigación de la UNAM, de otros lugares a instalarse en Zacatecas. No prosperó en ese entonces, porque no hubo recursos para poder hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, no quitamos el dedo del renglón de crear un parque científico y tecnológico. Y fue así como, desde hace dos administraciones, en el Consejo, empezamos a tener la idea de crear un parque científico y tecnológico y empezamos a buscar espacios. Pero además empezamos a aprender de la experiencia de la creación de parques científicos y tecnológicos en el país. Notábamos que algunos los hacían lejanos a las zonas urbanas y pues no había un estímulo fuerte de estudiantes, de investigadores a trasladarse de manera lejana a estos lugares. Otros creaban puras empresas y pues más bien parecía un parque industrial. Otros creaban puros centros de investigación públicos y más bien parecía una universidad. Es decir, que este tipo de detalles empezamos a aprenderlos y eso nos llevó a crear un parque científico y tecnológico responsable, transparente, cuidadoso, que no se convirtía en elefantes blancos porque también vimos desarrollos con una inversión enorme que pasaban y pasaban los años y no se veía un avance significativo. Y eso nos llevó a crear un concepto de un parque científico y tecnológico que fuera creciendo de acuerdo a la demanda. Primero, muy concreto en temas que tuvieran que ver con las áreas estratégicas del Estado de Zacatecas y que estuvieran vinculados al sector económico y también vinculados al sector de capacidades científicas y tecnológicas que tenía el Estado de Zacatecas. Precisamente, perdón, director, en Zacatecas se veía o había fuga de estos talentos, de estos conocimientos científicos, el por qué los llevara a atraer este tipo de infraestructura. Así es, así es porque, pues, mucho desarrollo de talento, primero, alguno no tenía dónde formarse y se iba y se formaba a otros lugares, digo, se siguen formando, pero la idea de crear, ¿cuánto me da con este tipo? Primero, formar capital humano, talento humano, retenerlo, es decir, que se queden centros de investigación públicos o privados aquí, y segundo, atraer nuevos talentos, porque cuando empiezan a haber un polo de innovación, un polo de desarrollo tecnológico, entonces empiezas a atraer talento de otros lugares. Y esta es la idea de crear este Quantum Ciudad del Conocimiento, es decir, un espacio para la formación de talento, para la retención de talento, la creación de talento, la retención y la atracción de talento. Y es así como el esfuerzo, primero fue buscar el espacio, limpiarlo, porque esa zona de Quantum, pues, era un basurero, estaba muy contaminado con todos los jales que se resbalaban ahí de la presa de jales que está cercana ahí, la mina del bote. Entonces, fue un proceso, pero primero de limpiarlo, limpiarlo de basura, miles de metros cúbicos de jales que se regresaron para poder, porque además pasaba un arroyo de agua cristalina, el arroyo de Talamantes. Y entonces, crear un espacio, no solo para los centros de invertir, también para la ciudadanía. Y es que es en ese proceso en el que estamos, queremos que avance el asunto del parque botánico. Ya están las partes urbanizadas. Primero fuimos a buscar alguien que nos hiciera un plan maestro muy sustentable, muy sostenible, y escogimos a la ganadora del Premio Internacional de Arquitectura Sostenible, que es mexicana, Tatiana Bilbao. Y ella nos hizo el plan maestro de Quantum, con estas ideas que tienen que ver mucho con el asunto de biomimesis, de sostenibilidad, de sustentabilidad, de interacción entre las comunidades para que esto sea rico. Y luego el proceso de mostrarles el concepto a las empresas, a los centros de investigación, y que fue atrayendo empresas y centros de investigación con estas ideas que teníamos, pegados al Instituto Politécnico Nacional, con una comunidad de jóvenes muy cercano al Instituto Tecnológico de Sagatecas, al Campus Gua siglo XXI, en un área donde había infraestructura hotelera, de restaurantes, es decir, todo lo que requiere un espacio como estos por el tipo de trabajador que tiene, que es trabajador, investigador, técnico especializado, ingenieros, es decir, y que son espacios donde hay un gran aprendizaje de los jóvenes que llegan a este tipo de centros de desarrollo tecnológicos, son espacios donde los investigadores pueden desarrollar y concretar ideas que pueden luego traducirse en productos, servicios o procesos nuevos para la sociedad. Y es así como crece Quantum Ciudad del Conocimiento, a raíz de que el gobernador era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pues impulsó el proyecto, eso es lo que le ha dado el, digamos, el plus a Quantum Ciudad del Conocimiento, impulsó el proyecto, lo tomó, y ahora que entró su gobierno, pues lo ha apoyado decididamente para que vaya creciendo con los limitantes presupuestales que tienen todos los gobiernos, pero que estamos en el camino, es un proyecto de largo aliento, además no es un proyecto que se termine en una administración, es un proyecto que va a seguir, pero que está generando una comunidad de emprendedores, de innovadores, de investigadores, de gente preparada, capital humano talentoso, y pues ahora ya no, y ahora ya si uno va, hay muchos grupos de investigadores, hay muchos grupos de empresarios de base tecnológica que quieren estar en Quantum, y ese es en el camino que vamos. Precisamente, director, usted nos comentaba hace un momento que se tenía un poco la experiencia de la construcción de este tipo de proyectos en Monterrey, tenemos entendido que también en Guadalajara se construyó. En Guadalajara, en Yucatán, en Hidalgo. ¿Por qué se piensa que en Zacatecas sí va a funcionar este proyecto? Porque no estamos creando cosas que no sean demandadas. Hay demanda aquí en Zacatecas. Aquí hay demanda de este tipo de cosas. El de Monterrey ya es muy exitoso. El de Monterrey, a pesar de que ha tardado muchos, digo, ya lleva 14 años, por ahí más o menos 13, 14 años, ya en este momento se ve los centros de investigación, la gente, los jóvenes que se están preparando, y una serie de cosas. Por lo mismo nosotros quizás nos tardamos tiempo para ir madurando y hacer algo que fuera realmente responsable, algo transparente, algo que... Y entonces no vamos a avanzar más de lo que se demanda, es decir, en el sentido de que no vamos a crear espacios que sean elefantes blancos. ¿Sí me explico? Es lo que está demandándose. Lo que está demandándose es lo que vamos construyendo. De hecho, tenemos ya construyendo centros de desarrollo tecnológico, de capacitación, en áreas que apenas estamos urbanizando. Es decir, no estamos creando primero toda una infraestructura enorme para... Porque si te digo, por ejemplo, en Hidalgo hay una inversión de mil millones de pesos en un parque que apenas tiene un centro. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros hemos avanzado con inversiones más moderadas, muy pequeñas, que van avanzando conforme van avanzando y además de todo porque el mundo actual es el mundo de la... de la explosión exponencial de la tecnología y tenemos que insertarnos en ese camino. Si seguimos los 40 años atrás en tratar de volvernos un estado industrial, pues ya llevamos 40 años de retraso. Este es un atajo para buscar insertarnos en la economía, la economía mundial, en la cual, además de eso, aprovecha el talento de la región y estamos con eso procurando que el talento de la región se forme, se retenga y se venga a estos espacios. ¿Qué tipo de servicios son los que ya se han construido dentro de este... Ya están. ¿Y qué falta? Está el Centro de Investigación en Minería y Metalurgia, está el Centro de Investigación en Matemáticas, el Centro de Desarrollo Tecnológico en Telecomunicaciones para la Minería, el Centro de Desarrollo en Software, el Centro Tecnológico en Desarrollo del Software y el Centro Regional de Desarrollo Espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Estos son los que están construidos. ¿Ya están operando? Cuatro de ellos ya están operando. En próximos meses se empieza a operar también el de la Agencia Espacial Mexicana, pero cuatro ya están operando. Viene la construcción, ya está construyendo el Centro de Capacitación de Voladuras de la empresa Terra, viene el Centro de Minería Compatible, que es un centro para la investigación de asuntos que tienen que ver con el medio ambiente y las comunidades en la minería. Viene los cuatro laboratorios de la universidad, que en próximos meses se empiezan a construir, el de óptica y fotónica, el de energías renovables, telecomunicaciones y materiales. Y hay otros dos que están en construcción, que es el Centro de Investigación en Sostenimiento de Roca y el Centro de Capacitación y Simulación para la Minería. Y el Centro de Investigación en Medicina Biomolecular del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de un edificio que tiene la finalidad de impulsar la innovación tecnológica en la comunidad. Entonces, con espacios de co-working, con el Laboratorio de Software Libre, el Laboratorio Internacional de las Cosas, espacios de landing, es decir, una serie de elementos que impulsan la innovación y el desarrollo tecnológico. ¿Para cuándo se concluiría la construcción de estos centros que faltan por instalarse? Van a ir avanzando. Están cinco construidos, cuatro funcionando, el otro empieza en unos meses de funcionamiento, están construyéndose cuatro laboratorios de la universidad, está construyéndose el Centro de Capacitación en Voladuras, está construyéndose el Centro de Sostenimiento de Roca, el de Capacitación y Simulación para la Minería y el de Minería Compatible, además del Co-Working, es decir, nueve espacios más para el desarrollo de tecnología e innovación. Y vendrá el del Seguro Social, que serían diez adicionales para, es decir, nosotros tenemos una expectativa que al menos, al menos estamos buscando que al terminar esta administración, 16 Centros de Desarrollo Tecnológico e Innovación estén funcionando en Quantum Ciudad del Conocimiento. Director Agustín, ¿qué beneficios traerá para el Estado de Zacatecas este tipo de empresas que se instalan en Ciudad de Cuánto? Efectivamente, como lo que se está instalando son Centros de Desarrollo Tecnológico, entonces, por un lado están formando capital humano, por otro lado están atrayendo capital humano y por otro lado pues están dando empleo de alta calidad a jóvenes, a profesionistas zacatecanos en las áreas de tecnología, ingeniería, investigación básica, que se van a estar, que van a tener, tiene un punto, es decir, los beneficios son de tipo primero directo que tienen que ver con empleos de alta calidad, segundo, con la atracción de inversiones, porque no es lo mismo si tú tienes un, quieres hacer una inversión y vas a un lugar donde hay capital humano altamente capacitado que si no lo hay, yo no voy a poner un centro de investigación a una comunidad donde no hay un profesionista preparado, este punto prepara personas, tiene talento y eso atrae a mucha industria porque dicen, es que ahí hay un centro de investigación en software, es que ahí hay tal cosa, ah pues vámonos a esa zona porque en esa zona es donde vamos a poder tener quien nos haga esto, quien nos haga lo otro, quien nos haga lo otro, genera una espiral virtuosa de crecimiento este tipo de centros. ¿De qué manera ustedes atraen a los estudiantes, a las empresas para que lleguen a la ciudad? ¿Cuánto? Pues informando por un lado, se ha corrido ya la voz, han venido de otros estados a ver el modelo, han venido las propias industrias grandes que tienen aquí y dicen, ah pues en lugar de mi centro de investigación, de hacerlo en la ciudad de México, en Guadalajara, Nuevo León, Aguascalientes, pues lo ponemos en Zacatecas porque hay un ecosistema que está creciendo, es la manera como están llegando digamos las empresas a Cuánto Ciudad del Conocimiento. Estudiantes de aquí de Zacatecas están en este proyecto. Así es, si tú vas a las empresas que están ahí y les dices, a ver los jóvenes que están ahí trabajando, yo vengo de Ingeniería de la UAC, yo vengo del Politécnico, yo vengo de la USAC, eso tú lo puedes averiguar directamente entrevistando a las empresas que están en ese lugar. ¿Y cómo llegan los estudiantes? Porque luego puede hacerse un poco complicado y decir, seguramente voy a entrar a este tipo de proyectos, ¿de qué manera se pueden acercar? No, pues es que ellos se pueden acercar fácilmente a las empresas, hay una comunicación también entre las comunidades que rápido, mira, hay muchos jóvenes que están trabajando ahí del Politécnico, de la Universidad, de la USAC, y unos a otros se van comunicando y se van acercando, por eso hay un flujo de jóvenes y entre más centros tengamos, pues eso va a atraer a muchos más y con este edificio de innovación tecnológica también va a ser a muchos de ellos que digan, yo mejor emprendo mi propio negocio, mi propia idea, ¿verdad? ¿Cuándo se estima que este proyecto pues concluya en su totalidad? ¿Que todos aquellos espacios que se están pretendiendo instalar ya queden instalados y queden totalmente? Mira, el proyecto es de largo aliento, no se concretan, no son tortillas, es decir, que en un rato va a estar. Y lo que yo te puedo decir es lo que tenemos como metas claras en esta administración, vamos a tratar de que se instalen 16 centros de investigación y desarrollo tecnológico y vamos a crear la infraestructura para que se instalen. Ya hay los que te dije, pero vamos a ir por los demás. Segundo, hay toda otra área que queremos hacer un desarrollo, quizás, ahí lo que conviene es, si es que ya no da para más centros por el espacio, porque no está, a lo mejor tenemos, vamos a crear el parque botánico para que también sea un espacio que lo viva la sociedad y por otro lado, un área que probablemente pudiera ser una zona que pueda ser habitable también para los trabajadores, los jóvenes que están en Cuántum Ciudad del Conocimiento. Es decir, son las perspectivas de mucho mayor largo plazo, ¿verdad? Pero nosotros, a esta administración, tenemos la meta de buscar instalar la infraestructura urbana de servicios y el apoyo para que se instalen del orden de 16 centros de investigación y desarrollo tecnológico. De un 100% de este proyecto, ¿qué alcance llevan hasta el momento? Menciona usted que pues es a largo aliento, exactamente, ¿qué porcentaje llevan? hablar de procesos que terminan, estos no son procesos que terminan, que digas 100% es, ya quedó, eso ya olvídenlo, ya quedó al 100%, eso es limitante porque ahí más van a crecer, es como si tú dices, ¿cuándo estará Silicon Valley? Silicon Valley crece todos los días, no se puede decir, y si dices, no, es que ahorita está al 60% es como limitarle a lo que puede ser Silicon Valley, entonces, yo lo que te puedo decir es que la parte de urbanización que vamos a tratar de concretar y de desarrollo de centros en esta administración va a ser como un 70, 60% de lo que puede seguir creciendo, pero puede crecer muchísimo más, a lo mejor con el paso de los años eso es muy poquito para lo que ha crecido, si tú les dices, ¿cuándo tuvieron listo Silicon Valley? No, pues Silicon Valley estuvo listo hace 40 años, no hombre, en esos 40 años a lo que ha crecido lo que tenían entonces pues era una décima parte, por eso también esos números a veces son engañosos. ¿El recurso ha sido un tanto algo limitante director? Sí, también lo es, el recurso es limitante porque el recurso es una combinación de recurso estatal, de recurso federal, de recurso privado o de asociaciones, es decir, es un recurso mixto porque pues todos lo han metido y si le meten quiere decir que hay interés de que algo va a crecer. Una vez pactado este proyecto, director, ¿de cuánto era el recurso que se estimaba pues tendría toda esta infraestructura? Nosotros queríamos iniciar con, pues digamos, con recurso mayor pero pues las limitantes siempre te van llevando. Yo podría decir que entre los actores que están ahí, el sector privado, el sector de asociaciones, el sector de federal, estatal, privado, pues debe de ser del orden ahorita de unos 450 millones de pesos. ¿Cuánto les faltaría a ustedes por el tercero? No, cada lo estamos haciendo año tras año, este año vamos a a tener una inversión ahí, primero con un recurso del presupuesto de unos 20 millones pero estamos buscando otros caminos para ver si concretamos del orden de unos 35, 40 millones de pesos que podamos meterle la parte de infraestructura, de servicios, para que se sigan instalando los centros de investigación. Pero entonces sí ha formado parte un poco de barrera el no contar con los recursos. Sí, también, sí, desde luego el avance es más lento porque no tenemos los recursos completos, exacto. De los centros que me menciona que están ya instalados o al momento de que ya podríamos decir se vayan a instalar todos, ¿qué porcentaje más o menos es de empresas privadas a otras empresas? Mira, ahorita están uno, dos, tres privados, dos públicos, es decir, y yo creo que la proporción a lo largo del tiempo va a ser mitad y mitad más o menos, aproximadamente la mitad de centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico y la mitad de centros privados y desarrollo tecnológico. Con este tipo de proyectos, director, de qué manera proyectar a Zacatecas a nivel país? Yo creo que en este ámbito empieza a ser un elemento de que empieza a notarse. Te digo porque tenemos delegaciones que han venido de Guadalajara, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis para ver el modelo para... Y ellos ahora están empezando a construir esas cosas. llevamos tiempo nosotros de ventaja porque en algunos lugares apenas están pensando en la idea de crear un parque como ese estilo. Y lo que nosotros hemos hecho es avanzando y de esa manera muy sostenible, muy responsable. ¿Cuál es su opinión en relación a los recortes que se presentan ante este tipo de áreas de la tecnología? De ciencia y tecnología a nivel nacional. Creo que desde mi punto de vista no es una buena estrategia eso. Me parece que apostar a la ciencia y la tecnología en esta era es fundamental para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Creo que desde mi punto de vista sería más adecuado inyectarle a ciencia tecnología y desarrollo tecnológico y eso podría aventajar en el desarrollo del bienestar que se quiere para el país más rápido que estrategias de asistencia que luego se diluyen en muchos casos. ¿Tiene el dato de cuánto es el material humano del capital humano que logra trascender en cuanto a temas de la tecnología? Te podría decir yo de los proyectos que se acercan a distintos fondos para este tipo de cosas que andan en 20 25 proyectos de distinta índole que se van acercando y empresas de base tecnológica tenemos registradas del orden de 90 empresas de base tecnológica. Ese es más o menos el ámbito que podríamos decir. Muy bien. Muchísimas gracias directo por la plática sobre este tema. No, al contrario, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Al contrario, muchas gracias. Gracias por ver el video.